30.000 personas a las que le mentís, diciendo que ibas a bailar supuestamente, si yo bailaba y no bailas. Voy a bailar, voy a bailar. Chicos, estoy retuiteando y siguiendo a todos, son millones de tuits por minuto. Antopane, Antopane, Antopane. ¡Uh! ¡Lampor! Me estás retando, me estás retando. Me estás retando, vos querés, vos querés. Escuchame una cosa. Contame de cosas de Paraguay. ¿Qué cosa allá es tan conocido como acá el dulce de leche, el asado? Contame de Paraguay, que es muy lindo, ¿no? Le querés chupar la pija a Paraguay ahora, de verdad. No, no, vos sos muy lindo. Yo tendría hijos con vos, me parece. Me parece que hay todo sexual acá. ¿Tú qué querés coger conmigo? ¿Tú qué querés? La puta madre, boludo. ¿Qué es lo real, güey? Para, a ver, para, yo te voy a decir... ¡Uh! Estamos hablando de otra cosa, bro. Estamos hablando de otra cosa enorme. Para, bordo, escúchame. ¿Me llegaron capturas de que tenés un unihuevo? ¿Que tenés un solo huevo? ¿Que el otro no te bajó? ¿Como a los perros, por? No sé. Si te llegó una captura, seguramente ahora estás deseando coger conmigo por la tremenda... ¡Me calienta! ¡Me calienta tu unihuevo! ¿Mostrá? En vivo, mostrá. Ahora, mostrá. A ver si tenés... ¡Ustedes! ¡Ustedes! Tuvieron... Tuvieron que inventar el teneré porque no les llegaba el gas natural y no podían calentar el agua. Admitir las cosas como son. Tengo una cosa que decir. El insulto más grande de Argentina es Paraguay no existe. Pero... No, ¿te dije alguna vez eso? Desmentí, desmentí lo... Ahora vamos a hablar del teneré. Ahora hablamos del teneré. ¿Qué pasa si Paraguay no existe? ¡Me estás retando! Argentina se queda sin cultura. Pierden todo lo que tienen. Porque todo lo que tienen nos robaron a nosotros. ¿Qué? Te vamos a robar. ¡Piragua! ¡Piragua olora a mandarina! Escuchame una cosa. ¿Es verdad que tenés un solo huevo? Inventamos. Inventamos. ¿Qué es el mate frío? Tere se llama, no mate frío. Inventamos la choclotorta. ¿Qué es choclotorta? No, escuchame una cosa. ¡Ladrones! Ni siquiera el teneré es usted. ¡Y lo inventaron! ¿Sí? ¿Pá? ¿What? ¿Me dejas hablar, pedazo de cornudo? Habla, decí lo que quieras, boluda, ya. Ustedes tuvieron que inventar el teneré porque no les llegaba el gas natural. ¿Vos querés que fuente? ¡Este vivo está oficiado por Coca-Cola sin azúcar! ¡La mejor Coca-Cola del mundo! ¡No se siente la diferencia! ¡Sí! ¡Y panermo dúo! ¡Ejor cigarrillo! Guarda, guarda que se te prende foo la choza, mi amor. ¿Querés que cuente cómo inventaron el teneré porque no les llegaba el gas natural y no podían calentar agua caliente y entonces tuvieron que ponerle jugo al mate? Estoy develando los secretos paraguayos, chicos. Yo acá vine, no para develar los secretos de Estado, para develar los secretos de un país. En tu país es donde se toma tereré con jugo. Acá eso es una asquerosidad. Nadie toma tereré con jugo. ¡Nadie! Es como... ¡Hijo, nunca nadie! Es como... No sé... ¿Qué podés decir? Que... No sé... Es como decir... Bueno, mira... Yo... A la leche... Le voy a poner sal... Le voy a poner sal... ¡Punchame una cosa! Te voy a contar una cosa. Si a un jugo le pones jugo, es como ponerle sal al café, ¿entendés? ¿Me estás retando? Mirá, escúchame, te voy a decir una cosa. Yo te voy a contar algo. Porque vos no me conocés. Yo te voy a contar algo. Yo trabajo... Yo trabajo con los servicios de inteligencia paraguayo. Yo soy de la CIA y del FBI. Y tengo mucha data. Así que acá no te vengas a ser el loco porque yo te voy a desmentir todo. Yo trabajo con los servicios de inteligencia paraguayo, mi amor. Soy el FBI con tetas. La puta madre. La... Si serías algo, serías el FBI con panza, boludo. Con una panza. Mi panza... Mi panza es divina. Ya te quedó bastante claro, mi amor. Las argentinas somos las más potras de la historia. Tos el tipo de chicas que compra un pantalón, tres tallas más chicas, para obligarse a adelgazar. Ay, no, nene, pero sos un machista. Yo amo mi cuerpo y me acepto así. Mi amor, soy la persona más empoderada. Acepto mi cuerpo. Acepto mi cuerpo. Seguramente soy el tipo de chica que apaga la luz para agarchar, boluda. ¿Qué me estás diciendo? No, me gusta. Me gusta. Acepto mi cuerpo. Me gusta la luz. Te escucho. Te escucho una cosa. Te escucho. Al contrario. Soy tan segura de mí misma que acepto mi cuerpo. Que me opero los labios y las tetas. Sí. Sí. Escúchame, ¿vos me estás retando? ¿Vos estás en contra de las cirugías plásticas? Yo estoy en contra. Tiene que decirle que estoy en contra. De las feministas que dicen, tenemos que venir al mundo como Dios nos trajo y no movernos. Y que al día siguiente se pinten el pelo azul y que tengan tres piercings, pero se dejen el pelo de la axila. Eso, de eso estoy en contra. No de las cirugías. O sea, prefiero una chica con un culo natural. Así las tetas en la cara y yo puedo hacer un... El bananero, el bananero, no sé si conoces al bananero, seguramente sí. El bananero, en vez de hacer Ema, del pete Wanda, tendría que ser el pete de Anto Pene. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa porque me cansaste, la puta madre. Te cambié. Te cambié. Me cansaste con tu discurso machista, boludo. Con esa cara que tenés del pantriste viejo. Venís a exigirte a alguna mujer. Me venís a exigir que no lo opere. Vos me estás retando. Vos me cansaste, la puta madre, paraguayo. Vos, lo que las miembros tenemos que exigir con machos como vos es la perimetral. Ahora decís que tengo cara de pantrista viejo y bien que en el directo anterior estaba diciendo, yo me casaría con vos. ¿Sos hermoso? ¿Habríamos una perimetral para mí? Jamás dije eso. Jamás me casaría con un machista misógino como vos. Boluda, a mí que hayas dicho, a mí que hayas negado. Lo que las miembros tenemos es que exigir una perimetral para los... Voy a compartir este en vivo porque en este vivo dijiste que te casabas conmigo. Soy Périca Arribas con tetas, Lam. Sí, pero te niego que tenés tetas lindas. No niego eso. Párate las tetas, más chica que va a bailar. Tapate los orificios nasales que me ponen nerviosa. Calamar. Amiga, ¿me estás hablando de mi nariz? Vos tenés la nariz más chueca. No sé. ¿Qué es tu nariz? Sí, un lado es grande, el otro lado es más chico, un lado es más alto, el otro lado es más... Perfectas, naturales, empoderadas, feministas, hermosas, seguras... ¿Aún te daban petróleo de criatura en vez de leche? ¿Aún te daban petróleo de criatura en vez de leche? ¡Sos Dumbo Paraguayo! Amiga, ya sé que querés mi leche, pero no te de para tanto, amiga. Sí, por favor. Escúchame, escúchame, Dumbo Paraguayo. ¡Háblame, alto pene! ¡Oh, Dios! ¡Alto pene! ¡Alto pene! Porque parece alto travesti y tu nombre da para decirte alto pene. Porque parece que tenés pene. ¡Escima! ¡Escima! Mira, encima sos transfóbico, porque sos tan... ¡Uh, ahí está! ¡Mauro Pane! ¡Sos Mauro Pane, tío! Además, escuchame una cosa. Me tenté, me tenté con lo de Mauro Pane. Escúchame, mira si yo voy a querer tu leche cuajada de sapo que tenés. Sapo reventado. Me acabás de decir, quiero que llenes la boca con tu leche y quiero que pruebes estos lindos labios. Acabás de decir y ahora estás hablando. Yo de chica, yo de chica, te voy a contar algo, te voy a contar algo. Yo de chica tomaba petróleo, porque Argentina tiene vaca muerta. ¡Aprende a hablar! ¡Aprende a hablar! Ustedes en Paraguay, prenden fotos con piedras y para comer, van a cazar con lanzas. Y ustedes cazan gatos, boludo. Come gatos son ustedes. Y no juzgar porque nosotros... ¡Van a cazar con lanzas! ¡Admitilo! ¡Lam! ¿Y ustedes comen gatos? ¿No crían gatos para comer? ¡Qué sapo reventado de tener boca de chancho, boluda! ¿Qué te pasa? ¡Me encanta mi boca! ¡Leche cuajada! ¡Qué hermoso! ¿Te encanta esa boca? Yo creo que te arrepentí de hablarle a ese cirujano que te hizo el canje. ¡Nosotros comemos carne de exportación, mi amor! ¡Esto es carne del primer mundo! ¿Podés dejar de mostrar esa pasta, por favor? ¡Gracias! Esa es la mejor carne del mundo, mi amor. La que te gustaría tener. Porque te noto muy... Te noto muy nerviosa. Creo que es porque yo estoy presente. Y se nota que... No me pongas la boca así porque no te voy a dar el beso. No te voy a dar el beso. No, mi amor. Mirá, escúchame. Te voy a decir algo. Estoy... Estoy más relajada que nunca. ¿No te das cuenta, mi amor? Lo relajada que estoy. Estoy muy nerviosa. Creo que yo te pongo nervioso. Yo te pongo nervioso. No vayas a estar así. Yo soy... O sea, ya hablamos en un directo anterior, ¿sí? No hace falta que te... Te pones roja, además. No te pongas roja. Mírame nada. No soy tan linda. Lo máximo... Lo máximo que puedo hacer si te cruzo... Es chuparme. Ajá. Si yo te cruzo, paraguayo botón, te arranco ese piercing que te... Corriendo un poco el maquillaje y para que te maquilles. No, antes... Vamos a hacer una pausa y volvemos. Pero escúchame. Cállate, paraguayo botón. Vamos a darnos un pico en cámara para que la gente la capture y lo suba. Yo contigo. Sí, vos conmigo. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mis labios. Mira. Mira. Ahora te noto que estás un poco bajo afecto de las drogas, así que no quisiera abusar de una chica de esa forma. Pero si te parece, en una ocasión cuando no estés bajo el afecto de la droga, podemos... No me droga, mi amor. Te hace... Te hace falta mucha sopa paraguaya para tener este cuerpo, mi amor. Paraguaya. No paraguaya. 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 ¿Qué es paraguaya? Te hace mucha sopa para enfrentar este verdadero cuerpo argentino. Vos te falta un culo más grande, como para que mi pija no te duela tanto, porque te va a entrar hasta el fondo. Por favor, pero con ese chisito ni cosquillas me hacés, manicero. Mirá, ¿querés ver mi pija? Ya sé que tampoco que te quedes mirando así la cámara. Era una broma. Era, no te pongas tampoco así de caliente, por favor. No, mi amor. A mí me calienta un potro, un macho argentino. Vos sos un reprimido por tu país machista. Muy gordo, con una panza gigante. Que la pija... ¿Qué tiene de malo? ¿Para ser un potro? Ah, no. Pará, no. Primero que tenemos a los famosos más argentinos de todo el mundo. A los famosos más lindos de todo el mundo. Si son, obviamente van a ser los famosos más argentinos si son argentinos. Digo yo. Ay, vos entendiste, gordo. No te hagas el descansero que son las siestitas del domingo, mi amor. Cuando vos vas, yo ya fui, vine mil veces para piragua, olor a mío. Escuchame una cosa. ¿Vos querés que cuente la verdad de Paraguay? ¿Que sí? ¿Ahora, en este vivo o en el día de después? ¿Cómo te gusta ser vivo conmigo? Te volvés loco. Te encantan las argentinas. Y más las empoderás como yo. Lo único bueno que vos tenés ahora, por lo que yo estoy transmitiendo contigo, es porque no dejo de mirar esas tetas. Lo único. Pero vos no mirás tetas, vos mirás bultos. Un bullterrier bien venoso mirás vos. Bullterrier venoso. Como el de Maurito Acosta. Decime algo, decime algo. ¿Yo te gusto a vos? No, vos gustás de mí, claramente. ¿Yo te gusto a vos? Porque no parás de mirar y sonreír a cada rato. Me mirás y me sonreís. Te pones... Escuchame. ¡Se mea! No, escúchame. Te pones tan nervioso. O sea, no puedo creer. No puedo creer que te ponga tan nerviosa. O sea, tengo... ¿Yo? Soy una criatura comparado con vos. ¡Mi amor! En el único lugar donde tengo nervios es en el clítoris. Después en otro lado no. ¿Vos tenés clítoris? Yo pensé que... Trans. Mujer trans. No sé qué dice travesti. Habla bien. Yo te voy a enseñar a hablar, mi amor. Acá está tu obelisco con tetas. Para enseñarte el cultivo. Pura, mi amor. Travesti. Me gusta más la palabra travesti que trans. Sos un asco de persona. No se dice travesti. Mal educado y mal hablado. Pero si lo fuera a mí, lo llevaría con mucha honra. Cosa que vos no llevás tu homosexualidad reprimida. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de hablar de los travestis, no hablamos de la cantidad de personas que de tu país vienen a vender chipa en el tren de constitución? Y bien que ustedes pongan a la chipa porque me encanta la chipa. Bien que ustedes quisieran que la chipa sea argentina, pero les tengo una mala noticia. La chipa es 100% oficial de Paraguay. No. No existen otras chipas. Y si existe, busca, argentinos tratan de robarnos la receta de la chipa. Vas a encontrar un catagüe del 2015. Escuchame, Bull Terry es bien venoso. O bien cortito. Ya sabía que viste mi pija en algún lado por algo tanto querés transmitir conmigo. ¿Vos vendés fotos? No, yo hago gratis, cobro por mi cuerpo. ¿Te gusta mandar fotos eróticas? A vos no te voy a mandar ninguna foto. No me pidas ninguna foto porque no te voy a mandar nada. No, mi amor, no te voy a pedir quedarte tranquilo. Tampoco te voy a seguir el juego de que me mandes una foto y yo te mande otra. No entro en tu culpa. Te encantaría, te encantaría. Fantaseás mucho con eso porque te encantaría que una argentina te mande nudes, pero no va a pasar. Tu culo está en todos lados. Como... ¿Mi culo? ¿Cómo era? Sí, tu culo. ¿Y cuál es el problema? Tapas chicas, voy a llamar el 144 y ponerte una perimetral. De una frontera perimetral. Por favor, defiéndanme porque no me puedo defender sola. Si hay algo que demostré y que el archivo me avala es de que me puedo defender sola. Te di 10 horas de anticipo, 10 horas de anticipo te di, o quizá 24, de que notifiqué que hacíamos un directo hoy. Y te sigo humillando. No encontré ningún argumento. Mi amor, ¿qué era? ¿Vos crees que cuente, no? Toda la verdad de Paraguay. Vamos a ser vivos absolutamente todas las noches. En donde te voy a desmentir una por una todas las cosas que decís. Dejá de fumar que se te va a prender fuego. Se te va a prender fuego la casa, mi amor. Amiga, yo fumo cuando quiera y donde quiera. ¿Te vas a morir vos? ¿O me voy a morir? Por mí, por mí, moriré. Quizá te mueras por otra cosa. Ah, ¿me estás deseando la muerte? ¿Vos me estás retando? No, tú no puedes dejar de decir eso, por favor. No, cállate, cállate. Déjame hablar. Chicos, todos ustedes tienen autopanics. Los voy a estar siguiendo, retuiteando y mencionando en el vivo. Después te voy a decir una segunda cosa, Moisés Dumbo, paraguayo. Escuchame una cosa. Yo me defiendo sola. Porque acá, en Argentina, existe un Estado presente que resguarda y cuida a las mujeres. Cosa que deberían imitar en Paraguay, ¿sabés? ¿Cuál? La de tener un Estado presente que resguarda y cuida a las mujeres. Por eso me defiendo sola. Porque tengo un Estado que me avala. Cosa que tu país debería imitar. Hablando de imitaciones. Te dejé sin palabras. Te suelo dejar sin palabras. Hablando de imitaciones. Tu país nos robó a nosotros hace poco. No hablo hace un tiempo, ni hace años. Hablo de tiempo actual. Nosotros entramos en las noticias de Paraguay. Pusieron. Idea inteligente. Una semana antes de que ustedes publiquen. ¡Cuarentena inteligentísima! ¿Quién me copió aquí? Nosotros acabamos de inventar una receta chocotorta. Inventamos el mate frío. Inventamos algo que es igual a... Pero se hace con las mismas cosas. Si me acabas de admitir que la chocotorta es argentina. No entiendo de qué hablas. Estás admitiendo encima... La chocotorta. Yo no sé qué es la chocotorta. Sé que es como un postre. Pero yo jamás dije que la chocotorta no sea de otro país. Yo digo que la chocotorta que ustedes inventaron. Supuestamente. El único choclo que hay acá es el que pelas con el orto. Chico, voy a decir que... Bien que vos querés pelar mi orto, pero no vas a poder. Mirá cómo me pongo incómoda. ¡Ay, mi loco! Por favor, por favor. Qué abrumación de la naturaleza. Pero vos estás loco. Mirá, Anto Pene... Hagamos ahí. ¡Antonela Pane para vos! Anto Pene, Anto Pene, cuando vos quieras. Quiero que estudia bien, por favor. Estudia muy bien lo que vas a decir en el próximo directo. Chocé todo, nene. Estudia bien si querés hacer otro directo, ¿ok? Por lo que estoy viendo en Twitter... Por lo que estoy viendo en Twitter, primero que todavía me falta decirte millones de cosas. Y aclararte unas cuantas verdades, mi amor. Por lo que estoy viendo en Twitter, absolutamente... Esta guerra la tenés perdida conmigo. Si querés, hacemos vivos constantemente. Porque yo tengo mil... ...cosas para decirte todavía. Dale, decí todo lo que tenés que decir. Porque en este directo no dijiste nada. En lo que pueda... ¡Nada! Mirá, mirá, acá. Transmití acá. Estoy siguiendo y retuiteando a todos los que tuitean Anto Pene. Chicos, vayan todos, salgan del vivo un minuto a tuitear Anto Pene. Que los voy a estar siguiendo y leyendo ahora. ¿Qué chupapija es esta chica? Dios. ¿Y cuál es tu problema de que yo sea una chupapija? Yo no te puedo estar remando el vivo todo el tiempo, mi amor. Solo respondés a mis acusaciones. No sé, la que está pidiendo... Mirá, estudiamos para el próximo vivo y hacemos otro. Porque estoy muy cansado de día de hoy. Ya te di mucha más esta noche, ya te humillé bastante. Y ya me das mucha lástima. En el próximo vivo... Por favor. En el próximo vivo voy a agarrar una banana y te voy a enseñar cómo la chupan de verdad las argentinas. Joder, si te entra, por favor, me gustaría ver eso. Ahora sí. Estoy cansado de este... Las que mejor les chupo la pija son las argentinas. No sé, a mí muchas paraguayas me chuparon bien la pija. ¿Y por qué es lo que más tenés a tu alcance? Porque nunca estuviste con una argentina como yo. Estuve con varias argentinas y son muy curemanos. Se quedan quietas, no hacen nada. Dan vergüenza. Con las que estuve... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué Argentina te puede dar bola a vos? ¿Dumbre paraguayo? Mira, no sé... Mira, yo no sé cómo se manejan las cosas en tu país. Pero en mi país, si estás con una mujer, no se cuenta que estuviste con esa mujer. Esas en los hombres paraguayos. Si en tu país se va contando por ahí que estuvieron con alguien, eso es en tu país. Acá se resguarda todo eso. Ahora te venís a ser el aliado, el caballero, cuando sos un machista. Sí te encantaría contar con quién estuviste. Lo que pasa es que como nunca estuviste con una argentina, no tenés qué decir. Jamás en tu vida probaste destacar la exportación. Una indirección. Cada vez que querés estar conmigo, yo no lo entendí. Pero no te voy a dar bola. Ok, buscate otro por ahora. No querés estar conmigo. Vos te morís de ganas de estar conmigo. Es obvio. Mira. Ya me quedaste, así que hacemos otro vivo. Voy a avisar en mi Instagram. El día te voy a avisar. Vas a ver en mi historia, porque sé que estás pendiente a mí. Vas a ver en mi historia. ¿Cuánto?